Goza mi cumbia, mi reina Goza mi ritmo preciosa, si Ven pa' bailarlo juntitos Al compás de tu cadera Esto se hace pegadito Reina, no se me alejen, no Mira que está sabrosito Puedo sentir tu cuerpito Es pegado, es pegado Es pegado, es pegado Es pegado, es pegado Sabrosado, sabrosado Es pegado, es pegado Es pegado, es pegado Sabroso, sabroso Si es contigo es sabroso Sabroso, sabroso Si es contigo es sabroso Póngale sentimiento Oscar Si, 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 si Si señor Goza mi cumbia, mi reina Goza mi ritmo preciosa, si Ven pa' bailarlo juntitos Al compás de tu cadera Esto se hace pegadito Reina, no se me alejes, no Mira que está sabrosito Puedo sentir tu cuerpito Es pegado, es pegado Es perigo, es pegado Es perigo, es pegado Sabroso, sabroso Es perigo, es pegado Es perigo, es pegado Es pegado, es pegado Es perigo, es pegado Sabroso, sabroso Si es contigo es sabroso Sabroso, sabroso Si el contigo es sabrosón Espegao, espegao Espegao, espegao Espegao, espegao Espegao, espegao Sabrosao, sabrosao Espegao, espegao Espegao, espegao Espegao, espegao Espegao, espegao Sabrosón, sabrosón Si el contigo es sabrosón Sabrosón, sabrosón Si el contigo es sabrosón Música